El día de hoy será la elección del presidente del Consejo de Japami y el alcalde, Sisto Cetina Soto, dijo que no habrá dedazo y aseguró que no meterá las manos en el proceso y si Ricardo Castro Torres, quien es proveedor del municipio, queda como presidente, será por el voto libre. En ningún momento habrá dedazo que se vote libremente y que quede que no haya que creerlo. Lo malo sería que provinciale fue aprobador siendo presidente de la Japami. Al final, como cualquier persona que tenga un negocio puede ser aprobador del municipio de Japami o de cualquier área del gobierno municipal, insisto nada más, lo preocupante sería entonces que fuera aprobador siendo él el presidente. Cabe señalar que en sesión de ayuntamiento del 22 de noviembre del 2012, el alcalde, Sisto Cetina Soto, propuso como consejero ciudadano a Ricardo Castro en Japami y a Marisela Herrera Aguirre, esposa de Castro, como consejera del DIF municipal, ambos aprobados por el ayuntamiento. Sin embargo, en el 2013, el municipio le dio un convenio a Ricardo Castro Torres para iluminación del centro histórico de acuerdo al listado de contratos del ayuntamiento del 2013. Dicho contrato se celebró por Ricardo Castro Torres por el concepto de compra de material eléctrico que será utilizado en el nombrado público del centro histórico por un monto de más de un millón 500 mil pesos del 14 al 16 de marzo del 2013. Fue un proceso transparente, únicamente haría la reflexión de cuándo fue una cosa y cuándo fue la otra, que fue primero, fue primero consejero, fue primero quien puso las instalaciones que comenta. Al final es un tema, insisto, que únicamente como presidente es donde sí no se podría estar haciendo algo así. Edicto Mínguez, Zona Franca.